Vecinos de la colonia Autocinema en Guadalajara reportaron dolores fétidos, además de un bulto sospechoso que aparentaba ser una silueta humana. Fue en un terreno baldío ubicado en la calle Lusitania, casi el cruce con Patria, donde policías municipales localizaron lo que aparentaba ser un cuerpo humano envuelto en cobijas y plástico. Debido a que el protocolo así lo señala, paramédicos del Servicio de Emergencias acudieron a corroborar el hecho, confirmando el hallazgo, sin poder determinar el sexo, edad, causas de la muerte, así como la evolución cadavérica. Sin embargo, informan que el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Se desconocen las causas, el sexo igual a determinada rato que llegue personal de ciencias forenses y se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. ¿Cómo se encuentra el cuerpo? ¿En qué condiciones y si está envuelto en algún material? El mismo envuelto en cobijas y parte de plásticos también. ¿Hay algún indicio extra que pudiera mencionar? No, únicamente en presencia de la pura silueta. Manifiestan los vecinos que el pequeño lote es un punto de constantes conflictos, ya que ahí se han registrado varios incendios, además de servir como punto de reunión para personas que consumen drogas y alcohol, lo que ocasiona constantes riñas y se identifica como un punto de cuidado para los transeúntes y miembros de la comunidad. Reportó Neguí Delgado. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!